No es mi etnia, ni mis rasgos, ni mi color, lo que me dará vida plena. Es la magia única de mi bello interior. Sol de la mañana, Ana. Museo Puertas Abiertas y Lucho Repeto lo lleva por los lugares más extraordinarios de nuestro país. Estamos en la ciudad de Iquitos. Estamos redescubriendo las potencialidades culturales y turísticas que tiene esta importante ciudad. Estamos a orillas del río Itaya, en el manecón Tarapacá 332, donde se acaba de inaugurar un nuevo museo. El Museo de Culturas Indígenas Amazónicas. Una extraordinaria colección que contribuye a reafirmar las identidades de todas las comunidades amazónicas, no solamente las que están dentro del Perú, sino también fuera de él. Esto es muy importante. Estamos muy lejos de Lima, pero muy cerca de lo que es la biodiversidad, los ríos, la flora y la fauna. Nuestro compromiso siempre será donde hay un museo. Ahí están, museos, puertas abiertas. Los museos están cambiando ya, es nuestro presente que guardado está. Las puertas abiertas del museo están ya, el humo del tiempo nos envolverá. Vamos al museo ya, vamos al museo ya, vamos al museo. Vamos al museo ya, vamos al museo, vamos al museo. Las puertas abiertas del museo están ya. El ritual de la vida, revalorando nuestra identidad. ¡Anaconda! Iquitos es una gran ciudad con personalidad propia, diferente al resto del Perú, la más grande urbe de la Amazonía, con un gran tránsito fluvial que la convierte en un lugar de mágico colorido. Tiene como eje de su vida social su plaza de armas, muy cerca al malecón Tarapacá, donde concluye la vida de la ciudad a orillas de un brazo secundario del río Amazonas, el Itaya, y de donde se puede observar el ánguido atardecer. El paisaje amazónico que rodea a Iquitos es un gran referente del inherente turismo ecológico que beneficia a la ciudad. Entre aromas de la naturaleza y aves que se pierden entre los murmullos de la selva, provocan la apertura de los museos como lugares históricos que van naciendo en la ciudad. Los museos van rescatando la memoria de la ciudad. Les da un rol más activo como centros generadores de cultura. Estos caminos son los que conducen al nuevo Museo de las Culturas Indígenas Amazónicas, ubicado justamente en el malecón. Este museo, recientemente inaugurado, utiliza elementos etnográficos para mostrar la diversidad de riquezas de las culturas amazónicas. Y nos vamos a la loretana. Richard Borgner, él es el creador del Museo de Culturas Indígenas Amazónicas. ¿Cuánto te ha demandado armar toda esta colección? Demoró 30 años, entonces durante todos los años, poco a poco, se juntó esta colección. Y el tema de las comunidades amazónicas, brasileñas y peruanas. ¿Cómo te decides armar este museo aquí en la ciudad de Quito? Bueno, la idea es que los grupos indígenas de Amazonía son un grupo entero. En el tiempo precolombino, ellos no tuvieron fronteras. Entonces, en el sentido de las culturas, Brasil, Colombia, Guiana, Bolivia y, claramente, Perú, es una comunidad de grupos indígenas. Entonces, este museo representa toda la Amazonía. Hay 300 grupos, más o menos, en toda la Amazonía. Acá está representado a 30 de ellos. El local del museo tiene una ubicación estelar dentro de la principal zona turística de Iquitos. Esta casa es de dos tiempos. Esta casa original es más o menos de 1900. Fue reconstruido en la década desde el 40, donde fue cambiada la fachada. Entonces, esta casa es una casa antigua, pero reconstruida en más o menos de 1940. Cada elemento mostrado en esta exhibición personaliza la vida cotidiana y espiritual de cada cultura, las visiones de sus mundos y la práctica de una relación íntima con la naturaleza. La exhibición cuenta con dos tipologías de objetos. La primera sala contiene restos arqueológicos amazónicos, piezas elaboradas de arcilla de las culturas de Santarén y Marajo. En este espacio también se encuentran hachas de piedra, en la mayoría de las zonas arqueológicas de la cuenca del Amazonas. Estas constituyen una evidencia del intercambio prehistórico entre los asentamientos a lo largo de los grandes ríos. En este espacio se presentan elementos relacionados con indumentaria, adornos e instrumentos musicales que desempeñan un papel muy importante dentro de las actividades cotidianas y ceremoniales que realizan. Los instrumentos musicales cumplen un papel esencial, porque es la música que indica el ambiente de la danza y las canciones son interpretaciones sagradas que contienen melodías y letras que reflejan al mundo espiritual de cada cultura. La caza y la pesca son actividades principales de cada pueblo, porque es el medio de obtener sus alimentos. Las cestas y otros utensilios son utilizados para la recolección de sus propios insumos. Las armas de guerra cumplían un papel muy importante en las sociedades indígenas, con el fin de luchar contra otros pueblos para la conquista o expansión de territorios, para aumentar su población o para defender su honor. Los guerreros indígenas al ir a la guerra debían obtener un trofeo como símbolo de su gran hazaña. En este caso se presentan dos ejemplos de trofeos que son cabezas. Una de ellas es de la cultura de los achuar, que son conocidos por la reducción de cabezas, y el otro es de la cultura de los munduruku, que conservaban la cabeza de sus enemigos en tamaño natural. En este primer nivel también cumple una función muy significativa la colección de fotografías de la Amazonía, que constituye un lugar importante para el visitante, así como la tienda de souvenirs, que ofrece objetos elaborados por las propias comunidades. Estos museos demandan un gran esfuerzo. Lo digo yo que tengo casi 40 años en esta actividad. Por eso es importante la sostenibilidad, contribuir con la visita al conocimiento, alimentarse de espíritu. Además, mire qué importantes también son las áreas de descanso, que muchas veces necesitamos mirar con detenimiento. Pero esto es solamente un adelanto. Usted lo podrá corroborar cuando tome la decisión de venir a Iquitos. ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo! ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo! Cada niebla en el oscuro bosque, Cada insecto que zumba es sagrado para el pensar y el sentir de mi pueblo. Revista Rincones del Atlántico Esta segunda parte es fascinante. Tendremos la oportunidad de conocer algunas comunidades étnicas cercanas a Iquitos y otras cercanas a las comunidades de los bosques tropicales del Brasil. Contacto con la selva. Mucho que ver. El segundo nivel de las exhibiciones es un viaje a través de la selva, comenzando por el territorio de Brasil, donde encontramos las culturas indígenas de la Amazonía, producto de una gran investigación. Yo trabajo con muchos diferentes grupos y ellos están poniendo fuerza que la Amazonía no desaparece porque ellos vivan acá, ellos dependen de la selva, ellos saben cuidar la selva. Este museo va a vivir. De esta manera, el museo es el reflejo de las culturas indígenas que ya existen, como los Guayguay, Guayana Pari, Urubu, Capor, Drikvaksa, Tapirapé, Carajá, Chipivo, Boras, Yaguas, Achuar, Aguarunas y Asháninka. Estos son algunos, cada uno con características propias que los hace únicos y ricos en historia y tradición. Los que se encuentran más cercanos y con los que podemos interactuar. En esta oportunidad, nos acompaña William, quien ha viajado por la Amazonía con su padre, el señor Richard Bodner. Aquí vengo con el equipo de TV Perú, por los museos abiertos, y grabando para el Museo de Culturas Amazónicas y del Museo Iquitos, para ver cómo tu consumas culturales y para ver tu forma de vida, aquí de la comunidad de Yaguas, y que va a mostrar en tu maloca la danza típica de tu comunidad. Y aquí con todos los madres y padres y hijos de la comunidad. Los Yaguas utilizan trajes elaborados de fibra de palmera de aguaje. Al igual que el resto de las culturas, también cuentan con ceremonias en las que su instrumento musical principal es la flauta. Los Yaguas también son famosos por poseer cervatanas largas. En la actualidad a los Yaguas, los podemos ubicar a orillas del río Momón en la ciudad de Iquitos. Seguimos nuestro corrido pasando por el río Momón y por el bosque del área visitando la comunidad de las bodas. Y aquí puedes ver tu vestido original de la comunidad y entrando en la maloca va a mostrarnos tu forma de baile típico de la anaconda. Los Borahuitoto se pintan el rostro con huito formando diferentes diseños negros que identifican los clanes. Bueno, sigamos viendo este extraordinario patrimonio porque aquí tenemos algunos objetos. Aquí, por ejemplo, está lo chipivo que coincide con lo del Perú en este caso. Aquí tenemos una vitrina que parece que son elementos vinculados a lo masculino. Están las kushmas, la corona, la cerámica que es muy importante también, los collares, peines, pipa. Pero aquí tenemos un objeto interesante que es este pequeño cuchillo. ¿Qué nos podrías decir de él? Ese pequeño cuchillo es el kwayashi y eso significa en la cultura shipibo un mecanismo de paz. Cuando un hombre, por ejemplo, estaba con una mujer de otro, y el hombre no va a hacer nada a su otro hombre hasta que llegue la fiesta. En esa fiesta todo está mucho más alto y de ahí con ese cuchillo es el esposo, ¿no? Se dirige. Puede ir al hombre y con todo ahí en la espalda. Y de ahí se olvida el asunto paseo. Y ahí queda salgada la cuenta y no hay más rencor. Ya no hay más. Y este otro instrumento que parece un remo no es un remo. No, eso es macana. Interesante todo lo que nos puede aportar la cultura shipiba. No solamente está la exhibición de los objetos sino también el material documental que complementa lo que nosotros estamos viendo en cada una de las vitrinas. Pero ahora aquí tenemos también algo que es muy importante que es este cuadro. Este cuadro es de uno de los grandes pintores o el pintor de Iquitos que es César Calvo de Araujo. Este personaje nace más o menos en 1910 y vive toda la primera mitad del siglo XX y se dedicó fundamentalmente a esto, ¿no? A pintar aspectos naturales de la región. ¿Qué representa este por ejemplo? Esa pintura es un poco abstracto en el sentido de que es claramente un indígena pero no sabe si es hombre o mujer y está pintado en esa forma como lo monaliza no importa dónde está está mirando a ti. Desde cualquier ángulo te está mirando y el tema de la sonrisa también, ¿no? Como que ya te vi, yo te conozco, yo sé quién eres. Bien amigos, entonces ya saben, aquí en el Museo de Culturas Indígenas Amazónicas en el Malecón Tarapacá en la ciudad de Iquitos a orillas del río Italia encontrará un mundo fabuloso con todo el conjunto de comunidades amazónicas, no solamente del Perú sino también de los países vecinos. Por esta razón, al llevar a cabo el ceremonial de recorrer el museo, el visitante es inducido a proyectar valores y creencias descritas en el guión. En este contexto, los objetos asumen una misión interpretativa. Yo soy parte de un grupo de estudiantes que estamos haciendo una investigación sobre este museo nuevo que se ha abierto y para dar a conocer un poco lo que es la cultura, la ricaza cultural que tenemos porque la ricaza cultural no solamente la Amazonía o los animales sino también los pueblos originales que están aquí desde hace mucho tiempo y este museo lo que muestra es información muy particular muy de ellos muy estudiada. Pero la conversación con el señor Bodner no ha terminado aunque en el tema turístico una de las industrias más vitales de Iquitos y que en los últimos años está en permanente transformación. está en una ubicación espectacular sobre el río Italia para complementar las potencialidades que tiene la ciudad de Iquitos. Que Iquitos ya está comenzando y nosotros Fundación Fundamazonia quiere aportar lo poco que puede por ejemplo acá sobre el tiempo de caucho en la casa Moray y la bota Ayapúa entonces todo es un conjunto si todos trabajamos juntos vamos a lograr. ¿Y quieres que algún día vamos a tener el Ayapúa en el malecón? Ya está. ¿Ya está en el malecón? Ahí noche llegó. O sea comienza en el mes de marzo una nueva era el Ayapúa va a estar en el malecón el malecón Castilla. Sí en la plaza Ramón Castilla donde fue el viejo puerto de Iquitos. El Ayapúa está sobre el río Itaia y le hará compañía al BAP América un museo acompañará al otro museo esta es una nueva oportunidad para el turismo cultural en la ciudad de Iquitos. ¿Se dan cuenta lo que esto significa? Ahí lo tienen el Ayapúa desde 1906 y hoy tenemos la oportunidad de ingresar a él. Un nuevo museo nos espera. No espero más me voy a la Ayapúa. El barco Ayapúa halaga nuestra profesión al obtener la primicia de su trayectoria en dos momentos su última salida y desde hoy su incorporación al mundo de los museos. No muy lejos se integra a este recorrido la Casa Morey la posada del cauchero en el malecón Castilla en el mismo lugar histórico que durante más de 50 años sirvió como embarcadero en la era del caucho. Si ustedes visitan Iquitos por favor tienen un tiempito para venir acá al museo de culturas indígenas para conocer la realidad de los culturas de Amazonia desde el Brasil hacia el Perú. Estoy disfrutando de la tranquilidad de esta Casa Cocama que como ustedes pueden apreciar tiene todos los utensilios de la vida cotidiana tiene una vajilla de arcilla por supuesto muebles de madera lo que ofrece el propio entorno esto realmente es pasarla bien los museos están cambiando esta es la mejor demostración en una nueva era donde el tiempo se vuelve geométrico en la ciudad aquí en el campo todavía podemos seguir disfrutando de lo que es la cultura Cocama en medio de la Amazonía del Perú en medio de la Francia Gracias por ver el video.